... Nos quedamos entonces con los goles de la partida entre el conjunto de Alianza y Luis Ángel Firpo Un Alianza muy superior que encontró todos los errores posibles en un equipo de Firpo No solamente en el medio campo, sino que también en el sector defensivo Ahí veíamos el primero, después este anticipo, sobrever Rodríguez, la prolongación y Jonathan Jiménez Que es sin ángulo, de pie izquierdo, metió un muy bonito gol para los salvos de la Alianza Corría minuto 40, así se iba a ir la primera dama Después iba en el segundo tiempo a llegar un muy bonito gol también Por parte de... Aquí está, muy buena, la vemos de vuelta Ahí está, la recepción, inteligente lo de Marvin porque hace la pausa Lo ve como pasa por detrás, así como si fuera un bólido de Fórmula 1 Jonathan Jiménez y la gran definición del chat La jugada por izquierda, ahí, vamos a ver, Portillo, se escapa, Portillo, se va, Portillo Y lo comentó en penal Fue con todo Alonso Maña No perdonó el árbitro, no lo perdonó Y vamos a ver aquí en la repetición Porque alguien decía no, pero miren El pie derecho sobre... Ahí está Y hay otra toma que es la más cercana Con todo va, se lo lleva Alonso Maña Y se paró frente a la pelota José Ángel, el Puma Pérez Y mi amigo el Puma, como la canción de Sandro, lo tiró por arriba del travesar Aquí está Tuvo para poder ir en la cuenta de los goleadores Y después esta jugada, esta jugada excepcional, miren, ahí Se fue entre todos El, ¿cómo le pusiste? Correcaminos El Correcaminos, entonces se fue entre todos Puso quinta, no lo paró nadie Y Oscar Elías Serén hizo uno de los goles más bonitos de esta zona Ahí seguía aumentando la cuenta El conjunto de los salvos Serén por derecha con el centro ¿Y quién? Otra vez apareció solo Marvin Monterrosa, la recepción Gan vetió a todo el mundo Y se fue hasta la cocina Y va a faltar uno más para los salvos de la Alianza Arrancó muy bien el juvenil Elías Vázquez Dejó a tres, cuatro Y antes que cualquier cosa sucediera Le metió un derechazo potente abajo Nada que hacer para el arquero del conjunto de Firpo Y Alianza se queda con la victoria Con marcador de cinco a cero Manita para los salvos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video